En Construyendo Ciudad de Bogotá, región, en este recorrido no solamente de localidades sino también de municipios, Honorable Consejo del Municipio de Chía, la ciudad de la Luna Sabana Centro, Pablo Andrés Castro, él era saludable, Honorable Consejal del Partido Liberal. Fabio, muchas gracias y gracias por este espacio. En el municipio de Guaduas entrevistaba a Hermes Villamil, o donde fue, y le dije, del glorioso Partido Liberal, el partido de Uribe y de Gaitán. Y me dijo, pero de Rafael Uribe Uribe. Muy buena salvedad, nada que hacer. Pero fíjese que Álvaro Uribe tuvo sus orígenes en el Partido Liberal, sin embargo, como lo decía Alberto Casa Santa María, a veces la política resulta demasiado dinámica. Y así como vemos a dirigentes como Álvaro Uribe, que arranca en el Partido Liberal y hoy nos vemos con una cuerda totalmente conservadora en su manera de pensar, de actuar y de hablar. Y veo uno dirigentes conservadores, como por ejemplo Álvaro Gómez Hurtado, que todavía militaron el Partido Conservador y hoy los vemos, o los analizamos en su manera de escribir, de actuar y de pensar, y resultan de un pensamiento absolutamente liberal. Lo importante es que sigan teniendo como el alma de campesino, el alma de liberal, que es lo importante. El pensamiento liberal es muy fácil reconocible, desde la reivindicación de los derechos, la defensa de las libertades, la promoción de la tolerancia y el ejercicio de la libertario. La tolerancia es la que ha llevado a que el Partido Liberal sea el gestor de las grandes reivindicaciones de derechos en el país. Desde José Hilario López, con la abolición de la esclavitud, hasta tiempos recientes, reformas y a la normativa y a la legislación en materia laboral, reforma agraria. Eso es el Partido Liberal, es una manera de vivir y de pensar. No es solamente una bandera o un partido que para época de elecciones renace para dar avales, o nace o se funda para dar avales. Estamos hablando de 175 años de historia. Y siempre ha quedado en la continuidad de los partidos, comillas, continuidad, siempre ha quedado en esos dos partidos nada más, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ahora hay más en su época. Bueno, ya vamos a tener también un concejal de otro movimiento. Pero lo que me dice esas ideas libertarias de la filosofía, del contenido, del paréntesis del Partido Liberal, ¿cómo las puede aplicar un concejal desde su curul, en este caso en el municipio de Chía? Muchas cosas, fíjese usted. Primero, teniendo coherencia. Coherencia y es que la reivindicación de los derechos parte desde el ejercicio sano, transparente de la política. Cuando somos simplemente circunstanciales y escogemos un partido, indistintamente de cuál sea su ideología, su origen, pues no vamos a tener la posibilidad de establecer cuál va a ser nuestro derrotero, nuestra línea de pensamiento y en consecuencia nuestra línea de acción. Entonces esto hace que sea predecible cuál va a ser el ejercicio nuestro desde el Consejo. Desde los estatutos mismos del Partido Liberal donde se establecen cuáles son esas líneas ideológicas. Fíjese, el único partido en Colombia cuyos estatutos están avalados, ratificados y son vinculantes por una sentencia del Consejo de Estado es el Partido Liberal. Los demás cada vez que quieran modificar sus estatutos a un pupitrazo o en una reunión a una puerta cerrada lo pueden cambiar. Era el Partido Liberal. Sí, es cierto. Además de ese cuenta, ¿cuántos partidos participaron en las elecciones del 29 de octubre? 36. ¿Con movimientos y demás? 36. ¿Con reconocimiento y personería del Consejo Nacional Electoral? Entonces se pierde uno en el cafetón. Imagínese eso. Además, identifíquemelo ideológicamente. ¿Le puedo decir nombres, Fabio, y usted me dice por qué lo identifica ideológicamente? Hay muchas identidades y hay muchas afinidades con los diferentes partidos. Al final de cuentas, siempre tendrán una base. ¿Qué lo llevó a ser nuevamente candidato al Consejo? ¿Cuántos votos lo avalaron el 29 de octubre por el Partido Liberal? Y dígame tres propuestas de las que haya llevado la comunidad y que se puedan cristalizar o presentar desde el Consejo del municipio de Chihuahua. Bueno, yo hace cuatro años me postulro al Consejo. En ese momento nadie me conocía, no había hecho ejercicio político, ni trabajo social, ni político aquí en el municipio. Y decido postularme y tengo una votación en el Partido Liberal como candidato al Consejo, que aunque no deja de ser interesante, pues no me alcanzó. Entonces, en ese momento me pongo el reto de hacer un trabajo durante estos cuatro años siguientes a las elecciones del 2019 y darme a conocer. Y es lo que hicimos durante estos cuatro años. Mire usted, llegamos en algún momento a tener 14 cargos adhonores. Un momento, un día determinado me mire y tenía 14 cargos adhonores encima. Eso hizo parte del trabajo que hicimos. Dentro de esas cosas le quiero mencionar, estuvimos en el Consejo Territorial de Planación, donde fui presidente por dos años, en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en el Consejo Municipal de Política Social Compos, en la Mesa de Control Social, en la Mesa de Garantías Electorales del Presupuesto Participativo, columnista del periódico de Chía, en la Mesa de Trabajo de las Emisoras Luna Estéreo y Chía Radio 24, escribí algunas columnas en el periódico de Chía, fui líder y vocero como lo sigo siendo, de la Mesa de Negociación de la Tarifa Diferencial del Peaje de los Andes, miembro del Consejo Municipal de Conservación Patrimonial Arquitectónica, entre otros más. Entonces, esto me permitió volver a, poderme representar a la comunidad y decirle, aquí estoy, les quiero demostrar, les quise demostrar, que aún sin ganar un solo peso en estos cuatro años, sin recibir más allá de la satisfacción del deber cumplido, me les presento con miras a llegar al Consejo. Seguramente, si lo he hecho desde las otras instancias, ahora desde el Consejo, pues con más venas y más motivación y con más instrumentos legales, podemos seguir haciendo esta tarea de trabajo, atendiendo siempre el interés superior, que es el interés de los habitantes del municipio de Chile. En estos cargos a don Noven que tuvo, dígame un punto que se pueda traer y que se trate o se pueda incluir en estas mesas que va a tener desde el próximo día, lunes, el señor alcalde, en esta elaboración del plan de desarrollo del municipio de Chile. Pues en todos prácticamente, Fabio, porque todos llevaron a que conociéramos el municipio, que tuviéramos un particular conocimiento de lo que es el municipio. Y en estas sesiones, creo que lo hemos demostrado hasta ahora, pero todavía falta mucho más. Todo lo que logramos aprender en el Consejo Territorial de Planación haciéndole seguimiento al plan de desarrollo del gobierno anterior, todo lo que pudimos conocer a través de los otros cuerpos colegiados que participamos, necesariamente van a ser de trascendental importancia en la formulación, debate y aprobación del plan de desarrollo de cara a que sea realmente coherente, que tenga el direccionamiento frente al diagnóstico y realidad actual del municipio. ¿Cuál sería el aporte de Pablo Castro, concejal del Partido Liberal a ese plan de desarrollo? ¿En cuál de las mesas le gustaría estar interactuando? Acabo de terminar, creo que estuve en 16, 18 mesas de elaboración del plan de desarrollo de Cundinamarca y la mayoría de diputados iban mesa por mesa, algunas de pronto le interesaban más, tema del agua, tema de vías, tema de pronto del deporte, pero ¿en cuál le gustaría estar? ¿O en todas tratar de aportar? Mire, la idea se supone, lo que ya hemos visto en las difusiones a través de redes sociales y de medios de comunicación que ha hecho el alcalde, es que esto va a ser todo tabulado de estas mesas de participación. Yo quiero plantearle en dos escenarios, Fabio, que me parecen muy interesantes. El primero es que en la campaña ya cada uno de quienes hacemos este ejercicio electoral durante los tres meses y en mi caso durante los cuatro años preparándonos y mostrándonos al municipio, sabemos cada sector qué necesidades tienen. Entonces seguramente si voy a estar en la mesa de negociación de determinado sector, podré establecer en cuál mesa voy a participar dándole prelación porque es la que tiene la mayor inquietud seguramente de los asistentes a esa. Eso por un lado. Pero esto solamente desde la participación, Fabio. Yo insisto y he venido diciendo y recordándole a la comunidad que el plan de desarrollo es un instrumento de naturaleza técnica. No puede ser solamente por vía de socialización y de consulta con la comunidad que se debe hacer, porque esto obedece a un diagnóstico, a un presupuesto, a una serie de guarismos que deben verse implementados y materializados en un instrumento que pueda ser ejecutable. De nada sacamos que toda la población diga que necesitamos hacer una vía de segundo nivel en todo el municipio si no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces hay que entender que aparte de la participación, por encima de todo, es un instrumento de naturaleza técnica. ¿Y lo que queda en esa elaboración del plan de desarrollo es algo que debe ser aterrizado? Desde luego, desde luego. Desde luego que sea ejecutable. En la sesión de ayer del Consejo precisamente le decía eso al secretario de Obras Públicas. En el plan de desarrollo sírvase plantear metas producto que fiscal, presupuestal, jurídicamente sean posibles de ejecutar. Que no pase como ha pasado en periodos anteriores donde se plantea la meta producto, se ilusiona la ciudadanía y después no hay cómo fundearla. Eso es lo interesante. Hay un PQR, que hay un código para escanear, pero recuerdo dos de las preguntas que creería que hay en ello, o las va a hacer también el señor alcalde. Uno, el tema de inclusión en región metropolitana. Dos, si estaría de acuerdo como ciudadano en Pico y Placa en el municipio de Chía. Y el tercero se me olvida. ¿Usted está de acuerdo con región metropolitana? Región metropolitana sí, pero no así. He preparado una ponencia de 28 observaciones a la región metropolitana y más que a la región metropolitana, a la ley orgánica. Me preocupa mucho cómo está hoy. Fíjense nomás, le voy a dar ya cómo se está dando. En este momento solamente tiene dos miembros que ingresar. Bogotá y Cundinamarca. Bogotá y Cundinamarca. Y ya hay un director, sin que haya entrado uno solo de los municipios. Segundo tema. Luis Felipe Lota, es el director. Así es. Le voy a decir un segundo tema para que lo piense Fabio y los que siguen a través de sus medios. El artículo 14 de esta ley orgánica establece que la región metropolitana tendrá un plan estratégico y director que será norma superior para sus miembros. Coma. Los municipios deberán armonizar sus instrumentos de planeación como planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo a ese plan estratégico y director. Fíjese usted que no habla ni del Distrito Capital ni del Departamento de Cundinamarca. Los que tienen que acogerse a ese plan director son los municipios. Entonces, cosas como estas, pues son 28 observaciones donde yo sí creo que ese interés que se planteó por los ponentes en su momento de la reforma a la Constitución que terminó en el acto legislativo 02 de 2020 sí terminan quitando la autonomía a los municipios. La integración es muy buena y los referentes en el mundo como Sidney, Montreal, Sao Pablo, Barcelona, entre muchos más en el mundo, esos esquemas asociativos y colaborativos son exitosos, son maravillosos. Pero lo que me preocupa realmente es cómo quedó estructurada, cómo disciplina el desarrollo y ejercicio de desarrollo metropolitana esta ley orgánica. En cuanto al pico y placa, yo también creo que no puede obedecer al simple querer y pensamiento, al chispazo del mandatario de turno. Como ocurrió con el contraflujo o lo que se llama el conocido contraflujo que hubo en Chía durante un par de años, el reversible, el reversible que hubo acá, que aunque lo anunciaron que había sido con objeto. ¿Esa fue la avenida Chilaco, la avenida de la Constitución o en dónde se hizo ese... Sí, tenía un recorrido ahí por el lado, por el sector del restaurante Colombia, subía por la venta de llantas, subía hasta la segunda este, cogía la avenida Chilaco, o sea, exactamente, y hacía una especie a partir de las... en horas de la tarde, en hora pico. Pero esto no fue objeto de un estudio. Esto fue un chispazo del alcalde del momento, que creo que tuvo más bondades que desaciertos o perjuicios, porque todavía se generó un perjuicio para determinado sector del municipio de Chía. Pero eso es la improvisación, la falta de planeación. Entonces, hablar de un pico y placa, yo creo que es el objeto de un estudio de expertos y de conocedores de la materia. Esto no es si me parece o no me parece. No más improvisación, no más falta de planeación. Y de cierre, ¿qué espera de Leonardo Donoso como alcalde? Espero que haga las cosas bien. Lo digo como ciudadano, yo no lo apoya a él, no hago parte de su equipo de trabajo, no vote por él, pero como ciudadano espero... Que lo haya bien. ...que haga las cosas bien. Espero que desde la oposición, que fue la declaratoria política del Partido Liberal para el caso del municipio de Chía, debamos hacer la menor cantidad de controles políticos en la medida en que el alcalde lo esté haciendo bien. Pero si no, claramente estaremos ahí con la voz crítica, estructural y reflexiva que nos ha caracterizado durante todos estos años de trabajo aquí en el municipio de Chía. Y de cierre, ¿Pablo Castro va a ser concejal de oposición o de proposición? Mire, de ambas. Hemos venido hablando y ha sido muy sonado en esta última semana nuestra declaratoria de oposición, pero con un carácter reflexivo. Esto es, que lo que realmente le sirva al municipio, lo vamos a votar favorable, hasta lo apoyaremos y lo defenderemos. Lo que no le corresponde al municipio, lo que no le sirva, lo que vaya en contra de los intereses del municipio, necesariamente lo vamos a criticar con argumentos siempre. Esto no es un parecer, no es la oposición radical de voto todo o no porque yo soy de oposición o en el caso de los de gobierno que se vuelva un comité de aplausos. No, en nuestro caso cada cosa en particular hay que mirar qué le sirve al municipio y qué no le sirve y en ese sentido y con esa coherencia siempre actuar, Fablo. Y de cierre, ahora sí, cuando uno dice en la calle no, ustedes no saben quién soy yo en este caso, ¿quién es el concejal? Pablo Castro. Pablo Andrés el concejal que es, es un hombre de muy bien formados principios y valores de familia, juicioso para estudiar, juicioso para leer, buen amigo, leal, pero también recio cuando le toca. Me gusta llegar hasta las últimas consecuencias de las cosas que hago y en eso quiero ser muy claro. Cuando asumimos temas y asumimos causas las llevamos hasta que lleguen a un resultado. No nos gusta dejar que las cosas queden ahí y en este momento precisamente estamos trabajando en algunos controles políticos que vienen de cosas que nos parecen absolutamente discutibles por utilizar un término amable desde la administración anterior. Listo, plena saludarlo, muy amable concejal. Adiós, gracias.